Festival 94 este 29 de enero a partir de las 12 medio día en el skate park arenas con las bandas solo carne overseas ray en ruinas se esponja calibre 38 ave negra y endemia con la participación de johnny caótico desde españa como invitados internacionales pinhole down kevin seconds ross rankin burro blow schools y gutter mouth entradas a la venta en twist and bones y arenas skate park por 15 mil colones una producción de stand up productions invita exxon